¿Alguna vez has necesitado descargarte los subtítulos de un vídeo de YouTube que estás viendo en el móvil y no has sabido hacerlo? En este vídeo te explicamos dónde ver esa transcripción en YouTube y cómo descargarte los subtítulos en un documento. Para poder acceder al apartado de la transcripción de un vídeo debes acceder a la aplicación de YouTube, seleccionar el vídeo que quieres ver y después clicar en el botón más para desplegar la descripción del vídeo. Dentro del apartado de la descripción debes buscar la opción mostrar transcripción. Una vez hecho esto se te abrirá el apartado de la transcripción del vídeo que estará minutada y dividida en capítulos para que sea más fácil localizar cada sección del vídeo. Si quieres buscar una frase o una palabra en concreto y saltar directamente a esa sección del vídeo puedes hacerlo usando el buscador que se encuentra justo antes de la primera transcripción. Ahora para poder descargarte los subtítulos debes salir de la transcripción del vídeo y darle al botón compartir situado en el menú que aparece debajo del nombre del canal. Después clica en copiar enlace y accede desde tu navegador del móvil a la página Video Highlight. Copia el enlace en YouTube y ya tendrás los subtítulos del vídeo. Ahora ya puedes seleccionar el texto y copiarlo donde quieras, por ejemplo en un documento Word de Google Drive. ¿Has probado ya a descargar los subtítulos de un vídeo de YouTube desde el móvil? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!